La escala de Mi bemol menor natural está a través de las siguientes notas. Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do bemol, por último Re bemol y Mi bemol. Mirar esta estructura es mirar también un mundo de posibilidades por expresar. Le digo por expresar porque a partir del proceso de este video voy a estar indicándoles el por qué algunas teclas o algunas frecuencias reciben un nombre que comúnmente no escuchamos. Y para empezar debo de tomar como referencia la ortografía musical. La ortografía musical es igual o pasa casi que parecido en lo que se ve en la escritura donde se utilizan una serie de argumentos teóricos donde se deben de enlazar y argumentar todos esos momentos a través de ideas claras. También deben de estar concatenadas o ahí deben de estar implícitas todas una serie de normas ortográficas o de redacción que nos ayudan a que se entienda o que ese texto entregue una idea principal. Pasa que como ya deben de entender en su proceso académico todas las palabras tienen una escritura propia. Si cambiamos algunas de esas letras o de esos argumentos, de esas consonantes, podemos estar incurriendo en errores gramaticales. Si por ejemplo cambiáramos la coma dentro de una oración o cambiáramos el uso de la tilde o la omitiéramos estaríamos también entregando ideas muy diferentes. Lo mismo pasa en la música. Necesitamos una ortografía musical que nos permita llamar a cada una de estas notas de la manera correcta, una manera que es propia de cada una de las escalas. Y a su vez este será el punto de partida o inicio para conocer la transversalidad o transversalidad que tiene esta información. Así se dice de esa manera. Ahora, conociendo lo transversal o lo que atraviesa toda esta información, entenderemos también todos los procesos teóricos que conllevan a esto. Por ejemplo, vamos a mirar el orden de esta escala. Aparece Mi bemol, que desde el punto de la enarmonía, mirando esta frecuencia o esta alteración, podríamos empezar a mirar que recibe dos nombres diferentes. Podríamos mirar cómo en algunos apartes se conoce como Re sostenido y en otros como Mi bemol. Empezamos aquí en este esquema y pasamos a Fa y luego vamos a Sol bemol. Lo propio siempre para esta escala es llamar a esta tecla Sol bemol. Esta es una primera norma ortográfica. Recuerden que cada una de las palabras tienen su escritura propia y tratándose de esta escala, tienen su escritura propia y siempre va a ser de esta manera. Vamos a encontrar la siguiente alteración como La bemol, no como Sol sostenido. La siguiente como Si bemol y no como La sostenido. Y aquí viene algo muy particular. Podemos llamar a esta frecuencia Si. Lo que dice la estructura de la escala es que esta frecuencia se conoce como Do bemol. Por lo cual debe ser tratada de esta manera. Y luego llega Re bemol y por último Mi bemol nuevamente. Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos en total seis bemoles. Y debemos de tener siempre claro que la escala de Mi bemol menor natural tiene en su estructura seis bemoles. Ahora, ¿para qué me servirá o para qué me sirve entender o tener siempre presente que esta escala tiene en su estructura seis bemoles? Resulta que cuando queremos saber la tonalidad de una partitura, necesitamos entender las escalas. Necesitamos entender la estructura propia de cada una de ellas para entender cuántas alteraciones tienen, ya sean sostenidos o bemoles. Y de esa manera poder relacionarlas rápidamente con la tonalidad de la partitura en la que se encuentra escrita esa obra musical. Si al lado derecho, justo después de la clave musical, al inicio de la partitura, miramos una escala o miramos seis alteraciones como tal, en este caso seis bemoles, podemos entender algo. Y es que esa partitura está escrita en la tonalidad de Mi bemol menor natural. O en su defecto, en la tonalidad de Sol bemol mayor. Pero, ¿cómo así que en efecto en la tonalidad de Sol bemol mayor? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que las escalas tienen todas, cualquiera que sea, si es mayor o menor, tienen una escala relativa que está dada en el campo armónico contrario o en el modo contrario. Para este caso, la escala de La bemol menor natural, tiene o presenta, la escala de Mi bemol menor natural, presenta la misma cantidad de alteraciones que la escala de Sol bemol mayor. Ahora, comparemos ambas escalas. Ya habíamos visto la estructura de la escala de Mi bemol menor, que sería entonces, Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do bemol, Re bemol y Mi bemol. Ahora, miremos, la escala de Sol bemol funciona desde, o se mira desde esa estructura, desde esta parte, Sol bemol, La bemol, Si bemol, tenemos entonces aquí Do bemol, luego tenemos Re bemol, Mi bemol y luego Fa y por último terminaríamos en Sol bemol. De esta manera, al comparar ambas escalas podemos entender que ambas tienen en su estructura seis bemoles. Entonces, por eso es importante entender que debemos de llamar siempre a cada una de esas notas de acuerdo a esa estandarización o esa información previa que presenta como propia cada una de las escalas. Por eso entonces, la escala de Mi bemol menor comparada con la escala de Sol bemol mayor, tienen la misma cantidad de bemoles, en este caso seis. Por eso cuando miremos entonces la tonalidad, vamos a entender, o ese número de alteraciones justo después de la clave, entenderemos que se trata de la escala de Mi bemol menor natural o en su defecto de Sol bemol. Ahora, entender por qué aparece, o por qué a esta nota, o a esta frecuencia se le debe llamar Do bemol y no Si, es también entender una información que es amplia, voy a tratar de resumirla acá. Resulta que el sistema temperado, bajo el cual la octava ha sido dividida en doce frecuencias o sonidos, debemos de entender que ese bloque ha estado a través de Do hasta Si y que reproducirlo a través de todas estas notas no implica que tengamos como tal sesenta y un teclas o sesenta y un notas o frecuencias que son las que comprenden este teclado. Comprender la subdivisión de la octava o la división de la octava en doce frecuencias sería entender que cada uno de estos bloques, llamados octavas, están dados en alturas diferentes. El tema de alturas se da porque hay frecuencias o sonidos que en una longitud dada duran más tiempo emitiendo vibraciones o exilaciones por ciclos. Es decir, entonces, hay longitudes mayores y en esas longitudes, mientras más mayores sean, vamos a escuchar sonidos o frecuencias más bajas, porque esas oxilaciones o esos sonidos tienen una mayor distribución o traslado a través de toda esa longitud. Por eso, a todos esos sonidos que escuchemos de esta forma, son sonidos bajos o graves. Son sonidos que presentan una mayor cantidad de oxilaciones por segundo y, por ende, van a tener esa característica. Y por eso encontramos, entonces, las octavas también reproduciéndose en diferentes alturas. Es decir, en relación con la anterior, si vamos ascendiendo, esas frecuencias van a durar menos. Por ejemplo, este sonido o esta frecuencia tiene una longitud mucho menor y, por ende, las vibraciones o frecuencias o ciclos por segundo que se escuchan o se propagan son menores. Por eso, entonces, escuchamos estos sonidos tan altos o tan agudos. Ahora, entendiendo eso, necesitamos también entender que tenemos siete notas naturales y tenemos como tal lo referente a cinco alteraciones de cinco de esas notas. Y entendemos también que mi y si, y a su vez, do y fa no tienen en su mitad teclas negras. Por lo cual, entonces, no podríamos mirar como mi sostenido o si sostenido o do bemol o fa bemol. Pero ahora, ¿por qué estoy llamando a esta tecla do bemol si no tenemos como tal alteración? Resulta que si añadiéramos, en su defecto, mi sostenido o si sostenido, do bemol y fa bemol, ya no tendríamos como tal doce frecuencias, sino dieciséis. Pasar de doce a dieciséis sería indicar que no es posible dentro de ese sistema, ya que solo tenemos doce sonidos. Resulta que hay un sistema que se llama sistema microtonal. El cual sí tiene esa estructura o presenta. Por eso, podríamos entonces decir que mi sostenido y si sostenido y fa bemol y do bemol sí existen como tal. Son frecuencias diferentes y que para el caso de do sostenido y re bemol, que en este sistema temperado corresponde dos nombres a una misma frecuencia, en el sistema microtonal, do sostenido y re bemol serían frecuencias totalmente diferentes. Ahora dicho esto, me gustaría pasar al tema de la digitación. Podríamos utilizar una digitación propia para cada una de las escalas, entendiendo que así se requiere debido a la distribución que tiene cada una de estas en función de sus sostenidos y bemoles. Lo que quiere decir es que dependiendo de cuántas alteraciones conformen esa escala va a cambiar su digitación. Por ejemplo, comienzo mi bemol, aquí, paso a fa, mi bemol con dedo tres, fa con dedo dos, sol bemol con dedo uno, luego dedo tres nuevamente en la bemol, dedo dos en si bemol y dedo uno en do bemol. Y nuevamente entonces dedo tres en re bemol y dedo dos en mi bemol. Y me devuelvo entonces mi bemol, re bemol, do bemol, si bemol, la bemol y luego entonces voy a lo que es sol bemol. Podría recibirlo aquí con el dedo número tres o simplemente hacer esto. Dedo número tres y pasar de sol bemol a fa y nuevamente entonces a mi bemol. De esta manera y con la mano derecha podríamos utilizar una manera de mirar este esquema. Podríamos entonces empezar con el dedo número dos, sería entonces en mi bemol, luego uno, luego dos, uno. Y podríamos mirar uno o podríamos mirar así, de esta manera. Mirar, mirar, porque aquí nos quedaría muy difícil entonces, ya sabemos las notas. O podríamos empezar dos, uno y pasar de esta parte a esta me quedaría más fácil. Entonces tenemos aquí y por ende aquí recibe el uno, aquí la bemol, si bemol, recibe do bemol, re bemol y mi bemol. Y ya vuelvo entonces aquí, aquí me queda más fácil. Y ya por temas entonces aquí, en este sol bemol voy a fa y a mi. De esa manera sería más claro observar la escala. ¡Gracias! ¡Gracias!